Jesús Carrillo, director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. ¿Cómo estás, Jesús? Me da gusto saludarte. ¿Cómo ves el presupuesto? Cuéntanos. ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Pues mira, llegó la hora de pagar. Cuando uno se endeuda mucho, después tiene que pagar mucho. El próximo año, el gobierno tiene que incrementar 8.5% el costo financiero. Es decir, vamos a tener que pagar 8.5% más, básicamente, de intereses. Y en cambio, tenemos que recortar un 7.3% del gasto programable, que es básicamente el que se dedica a la provisión de bienes y servicios. Entonces, pues lo que se hizo para este año, que fue incrementar como nunca, como desde hace más de tres décadas el déficit, pues llegó el momento de ajustarse. Y entonces, veremos recortes, pues como ya lo estaban comentando, por todas partes. Y algo de lo más preocupante es que, además, me parece que se están sobreestimando los ingresos, porque el escenario de crecimiento económico de la Secretaría de Hacienda es muy elevado, por encima del 2%, pues prácticamente nadie entre los analistas o instituciones que se dedican a estimar estos niveles, pues tienen esos números, más bien están muy por debajo de ellos. Entonces, creo que sin duda va a ser un año difícil para el ejercicio del gobierno, pero pues insistir, ¿verdad? Es el momento de pagar lo que se metió en la tarjeta de crédito. Pero no que estábamos muy bien, no que no había más deuda, Jesús. No, pues es que eso queda muy bien para los discursos, pero en realidad pues no ha habido austeridad, Ana Francisca. Ha habido alguna reasignación de recursos que se van más a programas sociales, pero en general creció mucho la deuda en los últimos años, y en particular hay que decir que el próximo año, más o menos todos los requerimientos financieros que van a tener el sector público federal, equivalen a 1.5 veces la inversión física que se va a hacer. Entonces, no nos vamos a estar endeudando para construir infraestructura que genera crecimiento económico, sino pues para pagar lo que nos hemos endeudado antes. Entonces, sin duda es un escenario poco alentador, y precisamente por eso es que la agencia calificadora Moody's el día de ayer publicó esta baja a la perspectiva de la calificación crediticia mexicana. Los ganadores y los perdedores, porque siempre los hay en los presupuestos. A ver, hay dos cosas que siempre suceden, Jesús, no sé si estés de acuerdo conmigo. Los gobiernos estiman positivamente, la Secretaría de Hacienda siempre sobreestima el crecimiento, siempre pone el tipo de cambio, y siempre hay críticas. O sea, esto lo hemos hablado muchísimas veces. Yo no sé si esto sea, digamos, no sé si es su chamba mandar una buena señal para que los mercados digan, no, pues están confiados. En cambio, si mandara otras señales, pues quién sabe si nos iría peor. Eso es una cosa. Y la otra, pues siempre hay ganadores y perdedores. Ahora, el chiste es fijarnos exactamente en dónde están las prioridades, porque donde está el dinero, pues están las prioridades. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que una de las prioridades, sin duda, está en el gasto social. El próximo año van a los programas prioritarios, más o menos, van a llevarse 835 mil millones de pesos. Solo las pensiones no contributivas, sobre todo esta de los adultos mayores, van a ser 483 mil millones de pesos. Entonces, sin duda, creo que es donde se sigue poniendo el dinero y las prioridades, que además ya se pusieron en la Constitución, lo cual, pues eso complica cualquier tipo de margen de maniobra. Desafortunadamente, creo que, pues otra prioridad seguirá en algunas obras que, bueno, pues siguen consumiendo recursos públicos. El Tren Maya todavía va a tener 40 mil millones de pesos en su presupuesto y sigue sin terminarse y se inaugura una vez y se inaugura otra vez, pero no se termina de construir. Entonces, creo que por ahí hay un tema importante. Y bueno, Pemex sigue recibiendo más recursos también. Para decirle a la gente, porque luego estas cifras son tan inmenses que uno ya no sabe ni cuánto es, pero fíjate, el presupuesto de la Secretaría de Salud va a ser de 66 mil 693 pesos, 66 mil, el Tren Maya 40 mil, o sea, 20 mil millones de pesos más solamente la Secretaría de Salud. O sea, ahí es cuando te das cuenta, pues es una lanísima, ¿no? Lo que está llevando el Tren Maya. Exactamente. Y si miramos más o menos lo que cuestan los, por ejemplo, todos estos organismos que se están proponiendo para su extinción, pues entre todos más o menos cuestan una octava parte de estos 40 mil millones de pesos que son para el Tren Maya. Entonces, sin duda es muy oneroso lo que se está gastando ahí y eso es a costa de construir otro tipo de infraestructura que sigue siendo muy necesaria, Ana Francisca. El próximo año, pues estamos viendo esta reducción de 12.7% de la inversión, pero pues eso no solo es en números, sino también en calidad, porque no invertimos en redes eléctricas en los últimos años, no invertimos suficiente en carreteras, en puertos, en otros aeropuertos. Entonces, sí creo que el escenario no es favorable y precisamente es lo que hace que sea difícil que la economía crezca más. Decías que creo correctamente que siempre la Secretaría de Hacienda sobreestima el crecimiento de la economía en sus criterios de política económica, pero me parece que en este año es particularmente preocupante porque ese crecimiento que suponen, pues implica que subirían los ingresos y que por lo tanto el déficit se puede reducir. Entonces, además de todo lo que estamos platicando, es probable que no se alcance la meta del déficit que está proponiendo la Secretaría de Hacienda, que es de 3.9% del PIB. Yo creo que se podría quedar fácilmente por encima del 4%. Híjole. Bueno, y nada más para redondear, perdón que yo insista, pero nada más para redondear el tema del Tren Maya y las prioridades y cómo se toman las decisiones económicas. Fíjate, leía en la semana, el Tren Maya tiene en promedio seis pasajeros por vuelta, pues, ¿no? O sea, seis pasajeros. Ese es el... Es un problema de finanzas públicas, Ana Francisca, y creo que por eso es tan importante que los criterios de aprobación por parte de la Cámara de Diputados sean cada vez más exigentes y no cada vez más complacientes. Entonces, también en ese sentido me parece que vamos en el sentido incorrecto. Ojalá me equivoque y ojalá veamos un Congreso que exija que los proyectos de inversión sean los que la población necesita, porque no necesitamos obras que se vean bonitas y que se inauguren tres veces. Necesitamos obra pública que sirva para la economía nacional y para el desarrollo de la población. Otro de los rubros que a mí me llamó muchísimo la atención y francamente me desconcertó, creo que la propia secretaria también la desconcertó, porque escuchaba por ahí un par de declaraciones de ella diciendo, caray, esto sí no lo vimos venir, es la Secretaría de Medio Ambiente, que pierde casi un 40% del presupuesto del año pasado. Y sorprende, ¿no? Sorprende porque, digo, por lo que estamos viviendo en el mundo, planetariamente hablando, quiero decir, con la crisis climática que estamos viviendo, pero además, pues con el énfasis que la propia presidenta Sheinbaum ponía en soy un ambientalista, ¿no? Es más, hoy mismo, ¿no? Salió la nota que la revista Time la había nombrado como una de las posibles transformadoras globales en términos ambientales, ¿no? Y, pues, caray, un recorte del 40% en la Secretaría de Medio Ambiente pues no habla muy bien de eso, ¿no? No habla muy bien de eso y me parece que, pues, es estas paradojas de la política ambiental y energética. Por otra parte, la renta petrolera, que tradicionalmente se divide entre lo que se queda Pemex y lo que se queda del gobierno federal, pues cada vez se carga más hacia Pemex. Entonces, Pemex cuenta, desde luego, este año también tendrá un recorte, pero cuenta proporcionalmente con más recursos y se le sigue apoyando y se le sigue apoyando y no hay exigencia de eficiencias operativas suficientes. Entonces, si lo combinas con una política medioambiental que no es lo suficientemente agresiva, si lo combinamos con una política hídrica que no es lo suficientemente ambiciosa, pues sí me parece que no vamos a avanzar mucho en los próximos años y eso, Ana Francisca, creo que también en términos económicos tú mencionabas los ambientales, pero en términos económicos también nos va a contar, nos va a costar porque en el mundo, pues, cada vez se nos va a exigir que produzcamos de formas más sostenibles, responsables con el medioambiente. Entonces, eso también es parte de lo que le afecta a la competitividad del país. Bueno, pues ya veremos si los diputados se ponen críticos. La verdad, lo dudo muchísimo, no es su fuerte, ¿no? O sea, no es el fuerte de la mayoría cuestionar lo que llega de Palacio Nacional. Veremos qué es lo que terminan aprobando y si algunos de estos llamados, pues esto, tienen eco en la bancada de Morena y sus aliados, básicamente, porque son los que van a aprobar el asunto. Sí, y también, pues, ojalá el Senado también sea lo suficientemente cauteloso con la ley de ingresos, pues, para procurar que los techos de endeudamiento, etc., estén bien diseñados y, pues, eso, que podamos tener una transición que este año o el próximo año, pues, será un poco dura, pero ojalá se pueda conducir mejor la política fiscal hacia adelante. Bueno, pues, ahí está. Gracias, Jesús. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo que se presentó hoy. ¡Gracias!